Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Hoy solamente estoy acá para dar la bienvenida y para expresar lo importante que es para el Centro de Ciencia y Pensamiento este encuentro. El centro justamente nació para pensar temas como los que hoy se van a tocar, a partir de un cruce de perspectivas que requiere esta realidad muy compleja que estamos viviendo con la actualidad de la pandemia y un mundo casi absolutamente informatizado, digitalizado. Así que esperamos que este encuentro marque la tónica de otros encuentros que seguirán viniendo. Quiero agradecerles enormemente a los tres oradores por participar en esta actividad, sabemos que están muy ocupados y bueno, quiero hacer extensivo ese agradecimiento a quienes se tomaron un rato del día de hoy para escucharnos. Sabemos que hoy la oferta de actividades es enorme, así que es muy gratificante ver que hay quienes vieron el valor de esta mesa que hoy presentamos. Así que yo, sin más preámbulos, le paso la palabra a Micaela Cuesta y les agradezco mucho. Bueno, gracias Hernán y reitero también el agradecimiento a todos los que están presentes. Yo voy a hacer solo una breve introducción y luego voy a presentar a los expositores. Pensaba cuando imaginamos este encuentro que parte en gran medida de la pandemia, que pudimos pensar a la pandemia como un hecho social total, es decir, un hecho que trastoca todas las dimensiones y prácticas de nuestras vidas y que se nos presenta también como una ocasión quizás para tomar nota de cuánto nuestra autonomía se sostiene sobre hilos más o menos visibles de dependencia o diría de interdependencia, de instituciones estatales, de nuestro vínculo con la naturaleza sin duda, del trabajo de otras y otros, de nuestras amistades y afectos, pero también y muy especialmente diría de las ciencias o los saberes producidos en sociedad por distintas instituciones, en este caso la universidad. Y en relación a ese, a las ciencias, pensaba también que la pandemia vuelve a traer a escena la pregunta por el vínculo entre conocimiento e interés. Una pregunta que no siempre nos formulamos, pero que indefectiblemente opera en aquello que hacemos. Me parece que ese vínculo entre ciencia o conocimiento e interés queda expuesto de un modo muy particular en cada uno de los proyectos que lideran los investigadores que conversarán hoy con nosotros. Y en cada uno de ellos, también, o diría cada uno de ellos, de estos proyectos, tiene la virtud de poner en diálogo saberes propios con otros saberes, de articular con otros sectores extra académicos, diría con otros actores sociales, y de poner a disposición una herramienta capaz de procesar altos volúmenes de información en tiempos muy reducidos, con el objetivo de acercar esa información de calidad a quienes son responsables de tomar decisiones que afectan a amplios conjuntos poblacionales y, por supuesto, también a nosotros mismos, a cada uno de nosotros. Voy a presentarlos, entonces, sin más preámbulos, para que cada uno de ellos cuente de qué modo acercó y produjo estas herramientas que contribuyen a la toma de decisiones políticas de enorme importancia. Quien primero va a conversar con nosotros es Ezequiel Álvarez, él es doctor en física teórica, realizó un doctorado en la Universidad de Stanford y es investigador del CONICET, con sede en el Centro Internacional de Estudios Avanzados del ICAS de la UNSAM. Sus investigaciones se relacionan con el experimento con el colisionador de adrones HC, pero sus intereses e iniciativas son múltiples. Él, junto a un conjunto de investigadores, becarios y colegas, estuvo a la cabeza de esta herramienta de análisis epidemiológico, o después me va a corregir seguramente Ezequiel, que se procesaba a través de llamados con un sofisticado algoritmo, del cual también os va a hablar. Aprovecho y presento también al director de ese Centro Internacional de Estudios Avanzados, que es Daniel de Florian. Daniel es también físico teórico, especialista en física de las partículas elementales y el bosón de Higgs. Es director del instituto que recién mencionaba, con sede, por supuesto, en la UNSAM, y también investigador superior del CONICET y profesor titular de nuestra casa de estudios. También coordina, o en realidad en la UNSAM coordina, perdón, el desarrollo del área de inteligencia artificial. Es miembro de la Academia de Ciencias de Argentina y Latinoamérica, y publicó numerosos trabajos en editoriales de gran importancia e incidencia, además de ser premiado en el país y en el exterior. Y por último, ahora sí, un colega más próximo, mis intereses, no diría mis intereses, en realidad mi área, porque también el interés de los físicos en este punto también es nuestro. Germán Rosati, que es sociólogo, especialista en métodos de Machine Learning, aplicados a las ciencias sociales, y particularmente el estudio de la estructura social y agraria, y el análisis automático de textos. Es investigador también de CONICET, con sede en la Escuela de Hidaes UNSAM, donde también se desempeña como profesor. Allí coordina el Laboratorio de Ciencias Sociales Computacionales, Factor Data. Le voy a ceder la palabra entonces a Ezequiel, para luego pasársela a Daniel, y para que... Gracias. Ok, muchas gracias Micaela, muchas gracias Germán, Hernán, a los organizadores, a los colegas, y a todos los que se tomaron hoy la tarde para venir a escuchar un poco de esa excelente idea, la que han tenido. Bueno, voy a pasar a presentar pantalla. ¿Están viendo la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve perfecto Ezequiel. Dale, gracias, gracias. Bueno, entonces les voy a hablar de esto que es la alarma temprana inteligente para COVID-19. Esto es un trabajo que hemos hecho con colegas y doctorandos de la UNSAM, del Balseiro, del Ministerio de Salud y de la Cámara Andina de Fomento. En particular está basado todo en un convenio que hizo la UNSAM con el Ministerio de Salud, cuando empezó la pandemia, y están los resultados publicados en este paper de Royal Society. Bueno, esta charla verdaderamente tal vez se debería llamar así. ¿Cómo usar barras de errores para distinguir señal de fluctuaciones? Que es algo que, si uno se pone a pensar, pasa todo el tiempo que uno quiere hacer un análisis de algo. Es distinguir una señal de fluctuaciones, y por eso las barras de errores son tan importantes. Bueno, escenario. Pandemia, 180 millones de casos, alrededor de 4 millones de fallecidos. Todo esto lo sabemos todos, lamentablemente. Las curvas, primeras, segundas, terceras olas, esto es a nivel mundial. Si comparamos con otras anteriores, las últimas pandemias han sido en otras épocas, cada 30, 40 años. La española, la asiática, la de Hong Kong. Pero, esta vez, con esta pandemia, de repente, hay una cantidad, hay una cosa mala, que es que estamos súper conectados todos, y entonces ahí nomás se diseminó por todo el mundo, y una cosa buena es que hay tanta tecnología. Entonces, bueno, yo voy a intentar hablar de la buena. Entonces, ¿qué pasó? El 3 de marzo del año pasado, con el primer caso en Argentina, y nos pasó a todos, a Daniel, que estamos acá, creo que es la misma noche o la siguiente, nos pusimos a trabajar en estas cosas, en lo que él va a presentar, y pasó esto a muchos, muchos científicos. Dejamos lo que estábamos haciendo para ofrecer nuestras herramientas a la comunidad. Y acá pasan cosas asombrosas, porque nosotros, la rama que yo pertenezco, la física teórica, hacemos cosas que no tienen absolutamente ninguna aplicación a simple vista. Son análisis de cosas, de partículas fundamentales, del universo temprano, de cosas que nadie puede pensar que tienen un análisis, una utilidad a simple vista. Pero, sin embargo, la herramienta, conocerla, terminó teniendo utilidad. Esto es lo que yo hago. Lo que yo hago es, hay data que tiene barras de error, y de repente estamos esperando una señal, y hay que determinar si acá hay una partícula o no. Esencialmente, eso es lo que hacemos. Fíjense lo importante que son las barras de error. Porque si estas barras de error fuesen más chiquitas, uno podría decir que acá también hay algo. Entonces yo voy a recalcar a lo largo de la charla lo importante que es la barra de error y estimarlas correctamente. Mi conocimiento, digamos, mi disciplina, las cosas que me sirvieron para hacer lo que les voy a contar ahora, es estar en el estado del arte de inteligencia artificial, conocer muchas técnicas de data análisis, y saber de estadística y de barras de error nuevamente. Y vuelvo a decir barras de error, lo van a escuchar varias veces, porque es casi que la clave de todo. Entonces, ¿qué ocurría en la provincia de Buenos Aires hacia marzo de 2020? Había un teléfono que recibía llamadas de gente que tenía síntomas. La gente, a partir de estas llamadas telefónicas, los mandaban a Isopar, algunos sí, algunos no, se hacía el análisis del laboratorio, y luego iba al equipo epidemiológico de vigilancia epidemiológica. Pero claro, todos sabemos ya a esta altura que el gran problema era este, ¿no? En esa época, y aún todavía hoy, el análisis del laboratorio y el isopado llevaba entre 5 y 10 días, y el virus se disemina en un ratito, se contagia nomás, entonces no llegás a contener nada basándote con eso. Entonces, nos comunicamos con la gente de la provincia de Buenos Aires y planteamos lo siguiente, ¿podemos hacer un atajo con inteligencia artificial? O sea, ¿podemos utilizar la data de los teléfonos de que van llamando y estimar cuándo hay una señal? O sea, ¿cuándo hay gente que muy probablemente sea enfermo? Entonces, para eso necesitamos analizar la data, saber que hay señal y background. Hay mucha gente que llama porque tiene síntomas, pero estos síntomas pueden ser porque cada tanto a alguien le da rangina, le duele la garganta, tiene fiebre. Y también en esa época había dengue. De hecho, la primera señal que vimos fue dengue, no fue coronavirus, como una curiosidad. Y había mucho más dengue que coronavirus, ¿no? Y utilizar el pasado para aprender, que es lo que hacemos con Machine Learning. ¿Está bien? Y el objetivo que nos planteamos, o sea, lo vimos, al problema lo analizamos, y dijimos, acá se podría estimar la cantidad de casos diarios el mismo día. Lo cual era impensado en ese momento. O sea, porque vos decís, pará, si nosotros te hacían el análisis, te llamaban a hisopado, tenés síntomas, hisopado, el laboratorio, después mandalo al reporte. Hasta que a vos te informaban que tenían coronavirus, pasaba más de una semana. Pero sin embargo, el análisis teórico que hicimos dijo, acá se puede hacer algo el mismo día. Y eso fue lo que hicimos. Si uno mira solo el número de llamadas, o sea, uno primero dice, bueno, miro el número de llamadas, con eso tengo algo. Pero si uno mira solo el número de llamadas, no tiene prácticamente nada, solo tiene una idea de la abursión de la pandemia. Pero verdaderamente hay muchísima más información acá, y acá es donde ponemos nuestro know-how, nuestra disciplina. Fíjense, nosotros tenemos las llamadas telefónicas de todos los partidos, bueno, de todos los lugares de la provincia de Buenos Aires. En particular estoy anotando el conurbano, pero verdaderamente el análisis vale para toda la provincia. Y ahí teníamos, en esa época, mucha más información para sacarle jugo. Teníamos la población de cada distrito, el número de llamadas por día por distrito, el número de casos confirmados en semanas anteriores, o sea, los que habían pasado por el periodo de 10 días de laboratorio por distrito. Hay diferentes clases sociales en cada distrito, en cada zona. Y hay una hipótesis fundamental que planteamos, que es que el background o fondo es proporcional a la densidad de la población. O sea, la cantidad de gente que tiene dolor de cabeza, fiebre, tos o angina, y que no es coronavirus, es directamente proporcional a la cantidad de gente que vive. Entonces, bajo esa hipótesis, podemos sacar muchísima más información. Pero quiero recalcar esto de mirar con una lupa toda la información y mirar la textura. Acá en el ambiente de política que estamos, sería como si vos querés entender la Argentina solo con una clase de argentinos. Es imposible, ¿no? Claramente tenés que ir distinguiendo, entendiendo qué es lo que pasa, e igual no lo entendés. Pero al menos un poco de... La ciencia está en eso, en lograr astutamente sacar de la información textura. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una red neuronal para aprovechar al máximo la información disponible. Y una de las partes del éxito es que teníamos el modelo correcto para la data, que era un background proporcional a la población. Entonces, con esto, validamos la información, hicimos la red neuronal, y en efecto, medimos que acá están las llamadas realizadas. Son varios puntos de islas, de regiones. Y acá las llamadas esperadas en función de los casos. Y bueno, como ven, la validación es muy buena, tiene una recuadrada de 0.91. Entonces, teníamos algo que en efecto podía predecir cuántos casos de coronavirus había por distrito, porque tenemos la llamada por distrito, no tenemos más que eso en esa época, por día. Y estos son los casos para mostrar, fíjense. La línea azul, los puntos azules con las barras, es una información que nosotros le pasábamos al Ministerio de Salud y al Poder Ejecutivo de la provincia todos los días a las 9 de la noche. Y la línea roja es la que ellos reconstruían con sus laboratorios a los 7, 10 días. Entonces, esto te da una idea. O sea, nosotros veíamos todo esto ese día a las 9 de la noche. Tiene algunos errores, qué sé yo, pero fíjense cómo es muy buena la concordancia. Entonces, con esta herramienta dijimos, bueno, ahora hacemos una convolución de esta herramienta con la serie temporal que ocurre en una epidemia. Ustedes, como ya a esta hora, lo saben todos, ¿no? Pero que lunes, martes, miércoles no son días iguales para una epidemia. Entonces, con eso podemos detectar mucho más sensiblemente cuando hay un brote. Sea un sábado, domingo, un martes o un miércoles. ¿Por qué? Porque vemos que la estimación de las 9 de la noche de los casos se va para arriba. Simplemente con eso, ¿no? Entonces, teníamos las herramientas para detectar antes que nadie, geográfica y temporalmente, los brotes de COVID. Entonces, todos los días hacíamos este grafiquito. Este grafiquito es el crecimiento, la estimación de casos de los últimos 3 días de cada municipio. Y fíjense lo importante que es la barra de error. Que la barra de error, bueno, hay que leer el paper para ver cómo se calcula, pero es muy importante calcular una barra de error. ¿Por qué? Porque si yo solo te doy los valores centrales de esto, vos me decís que esto es más grande que esto, ¿no? Que la matanza tenía más que el tigre de crecimiento y no era así. Sí, entonces hay una variable que usamos mucho en la física que se llama la significancia. Entonces, acá están ordenados por significancia los municipios. Todos los días se ordenaban diferente. Y el primero que aparecía era el más probable de tener un brote. La significancia es el valor central, o sea, acá 9, dividido esto, dividido la barra de error. Entonces, es como la distancia desde tu predicción hasta el cero en unidades de la barra de error. ¿No? Esta es la pregunta que hay que hacerse. ¿Qué está más alejado de cero? ¿Cinco más menos uno o veinte más menos diez? Bueno, entender la estadística de la barra de error que dice que cinco más menos uno está más alejado de cero que veinte más menos diez. Por más que veinte, más grande que cinco. Y eso es crucial para todo lo que funciona en esta herramienta y para señalar dónde estaban los brotes. Y en particular, esto corresponde a... Voy a contar el ejemplo más anecdótico, más importante, o el primero, que fue el de Villa Azul. Esto es el 20 de mayo de 2020 y acá está detectando el brote que hubo en Villa Azul. Que probablemente lo recuerden porque fue el primero que ocurrió así grande hacia mayo, que se tomó una semana y se bloqueó toda una villa, toda una urbanización, una zona urbana popular en la zona de Quilmes. ¿Está bien? Y que bueno, fue todo un show, fueron dos semanas de aislamiento, le llevaban la comida a la casa, todo para contener ese brote. Y la herramienta esta fue clave en ese, digamos, en este desarrollo, en obtener la información esa de que antes que se expanda el brote. Y de hecho, les voy a mostrar qué era lo que había ese día. Esencialmente, el martes, la alarma suena. Por primera vez marca que hay algo a tres sigmas en Quilmes. El miércoles se reconfirma y se empiezan a ubicar las llamadas. El jueves y viernes hacen los operativos con las muestras. Y el sábado, con una decisión política que fue, porque encima todo esto está conectado con la política y por más que yo les decía desde el martes hay que cerrar, obviamente la política no puede tomar una decisión en función de dos o tres parámetros. Tuvieron que ir y reconfirmarlo con operativos y el sábado lo cerraron. Pero es interesante ver qué es lo que vimos. Esto es lo que veíamos viendo todos los días de la estimación de casos. Y el martes ocurre esto. Martes, miércoles. Entonces, la alarma suena por la pendiente de esta curva que fitea los tres días. Pero fíjense qué importantes son las barras de error. ¿Está bien? Porque esto, con barras de error más grande no hubiese sonado una alarma. Y con barras de error más chico hubiese sonado una alarma acá. Porque creció respecto de esto. Entonces, las barras de error tienen que estar justo en lo que tienen que medir. Esta es la estimación de casos día a día. Acá se cierra la... Se cierra la... Se bloquea la Villa Azul. Y entonces ahí ya hay muchas menos llamadas. Pero mucho más casos porque van viviendo puerta por puerta. ¿Está bien? Entonces fue una contención crucial de un brote. Que bueno, dadas las condiciones de... Que a veces no son las ideales. Mientras más se aplastaban los brotes mejor era. Y yo todavía creo que es así. ¿Está bien? Entonces esa fue la versión una que era el... Que era versátil para pocos focos porque estaba recién empezando. Era granularidad por partido. No podía distinguir algo que no sea por partido. Pero era muy handmade. Era muy artesanal. Entonces en octubre hicimos la versión dos. Que era versátil para muchos más focos ya que la granularidad eran hexágonos de 18 manzanas. Son. Porque todavía funciona. Y era automatizado. En un momento llegó a funcionar hora a hora para ir viendo cómo se evolucionaba la pandemia. O sea, no era día a día. Era hora a hora. ¿Está bien? Actualmente esta es la herramienta que funciona en el Poder Ejecutivo y en el Ministerio de Salud de la provincia. Y es la primera herramienta que se mira para medir la pandemia. Entonces algunos screenshots del tablero, ¿no? Primero te muestra por municipio cómo está la situación. Esto es el 4 de abril cuando empezó el foco en La Plata. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires no la vemos nosotros. Y te muestra por este municipio cómo evoluciona la pandemia. Fíjate que este brote de la cepa Manaos, de la variante Manaos, nosotros ya el 15 de marzo lo estábamos viendo. Ya el 22 de marzo era sin lugar a duda, pero bueno, por cuestiones políticas se llevó a cerrar todo el 14 de abril. Bueno, son cosas que pasan. Pero nosotros ya lo veíamos, no quedaba ninguna duda que había algo. De hecho, y ahora la parte que mirás con hexágonos de 18 manzanas. Tienes toda la provincia de Buenos Aires, la zona habitada, el tablero este que hicimos, con hexágono de 18 manzanas que toman un color según la significancia. Nuevamente, si usásemos valor central no serviría para nada. es clave utilizar la significancia de la pendiente de la estimación de casos de los últimos tres días. Por ejemplo, esto es La Plata el 5 de abril. No, esto es antes. Esto es como 15 o 20 de marzo. Y que nuevamente te mostraba dónde estaba el foco que lo veíamos y entiendo que se intentaba hacer algo para cerrar, pero bueno. También tiene la herramienta una sensibilidad muy particular de los barrios populares porque en los barrios populares la enfermedad se propaga mucho más rápido, lamentablemente. Y bueno, y este es el paper que hicimos con la gente en la Royal Society. Entonces, para finalizar, la pregunta es que yo me hago, que nos hacemos todos, ¿qué diferencia hizo tener esta herramienta o no tenerla? Bueno, no hay un caso placebo, no hay que vos digas agarramos dos ciudades exactamente iguales, en una aplicamos la herramienta y en una no. No hay. Pero bueno, vamos a ensayar, vamos a comparar el conurbano versus la ciudad de Buenos Aires, a pesar que sabemos que son incomparables, ¿no? Desde el punto de vista primero, la densidad de población es mucho más denso, lo cual es peor para la epidemia, pero el PBI per cápita, el conurbano tiene mucho menos PBI, lo cual es peor para la pandemia. Claramente, llegas a un hospital donde el PBI per cápita es 6.000 dólares por habitante, no puedes esperar lo mismo que en el otro. Después hay muchas más cosas como la positividad, la distribución etaria sí se puede analizar por separado porque a pesar que hay diferentes distribuciones etarias, podés analizarlo en curvas de edad. Entonces, bueno, sabiendo que esto está mal, vamos a hacerlo igual, una comparación. Entonces, porque todavía se puede sacar alguna información, fíjate, esta, la curva magenta o naranja, es de la ciudad de Buenos Aires y la azul, la de la provincia, el conurbano solamente, el primer conurbano. Y estos son los casos, la primera ola, ¿no? Julio-agosto, la de diciembre y la de abril-marzo. Pero fíjense, si miran bien, la diferencia está acá, en la contención de brotes, ¿no? La ciudad de Buenos Aires arrancaba y el otro era contenido. Uno puede decir acá, bueno, arrancó en Buenos Aires la epidemia, pero acá en diciembre ya estábamos, estaba igualmente distribuida por todos lados, ¿está bien? y también en este ferro. Obviamente, esta no es la única herramienta, hay muchísima más, esto es apenita un granito de arena que hace de trigger, hace de avisa. Después, está todo el trabajo de los epidemiólogos y las epidemiólogas de los operativos que son impresionantes. Pero bueno, esto ayuda, ¿está bien? Acá en otro, pasa en todos los rangos de edad lo mismo, esto es 60, 70 años, el anterior 4, 70 años. Nada, lo importante de esto es que ayuda a controlar los casos y 30 casos menos es un fallecimiento menos aproximadamente y bueno, a eso contribuye y está bueno hacerlo desde la ciencia siempre. Comentarios finales. Primero, quiero recalcar esto, ¿no? Como de algo de ciencia básica que si en 2019 preguntan ¿en qué podía servir lo que yo hago para la sociedad? Te voy a decir y no hay algo inmediato, pero está bueno tener gente que hace ciencia básica y de primera línea. ¿Por qué? Porque conoce herramientas que tardan mucho en llegar a la sociedad y nunca sabes cuándo esas herramientas las vas a usar. ¿Está bien? En particular yo tenía eso, tenía esa vía de inteligencia artificial, de barra de error y de estadística. Fue muy bueno, crucial, estar en la universidad y su entorno porque muchos de estos lo hicieron colegas míos que ya están en el ámbito privado pero que son de la universidad que nos conocemos. La universidad te da esta conexión entre gente muy capacitada y que con muchas ganas de hacer cosas. Bueno, pasó mucho y esto también lo voy a recalcar que la administración pública y en emergencias hicieron más que nunca lo que siempre es verdad, ¿no? Que del quiero al tengo está y con todo y como nunca el hago. O sea, muchísimas veces pasa que todos decían sí, te tenemos que dar esta data pero la data no llegaba y la verdad que si uno no se movía y la hacía llegar o la bajaba o uno, o sea, te tenía que dar una database y para los tipos limpiarla era fácil. Pero no lo iban a hacer porque estaban haciendo otras cosas porque no llegás, uno es externo y iban a tardar dos semanas, tres semanas, un mes, nada, agarramos con el equipo y lo hicimos. Crucial esto. Hay varios ejemplos de eso. Y bueno, y la satisfacción infinita de con lo que uno sabía poder ayudar a mitigar las desgracias sufridas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ah, llegué al final. Muchas gracias, Ezequiel. No sé quién comentó que llegó al final pero no, no estamos en el final. Llegaste al final de Ezequiel pero Ezequiel se queda y le podés hacer alguna pregunta. Ahora le voy a pasar la palabra a Daniel de Florian que va a hablar del índice de movilidad. Para el comparación. Dejamos las preguntas para el final, ¿no es cierto? O sea, convenimos eso. Escuchamos las tres presentaciones y hacemos una ronda de comentarios y preguntas al final de esta mesa. Muy bien. Se escucha, ¿no? ¿Se ve? Bien. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Voy a presentar lo que es el índice de movilidad ciudadana. Como dijo Ezequiel, en marzo del año pasado nos pusimos fuertemente a trabajar en el tema. Debo confesarles ya que estamos entre gente conocida que yo creo que hay que terminar de hablar de COVID ya en un momento porque resulta que me quema la cabeza digamos realmente y creo que tenemos que empezar a utilizar nuestros esfuerzos en otras direcciones también. Pero me voy a contar este índice de movilidad ciudadana. El punto es el siguiente, apenas se empiezan a dictar las medidas de cuarentena por supuesto que resultaba particularmente útil ser capaz de mover, de medir cuál era, por ejemplo, la eficacia de la misma. Está claro que siempre se dice el virus no se mueve solo, es la gente que lo lleva, entonces el movimiento de los seres humanos es el que contribuye a la propagación de la enfermedad sin ninguna duda. Por lo tanto, medir la movilidad ciudadana era algo muy importante. Había intentos desde el gobierno en hacerlo de una forma o de otra. Nosotros nos interesamos fuertemente y conseguimos por suerte rápidamente el contacto de la gente de Telefónica y en un fin de semana acordamos que ponemos a trabajar junto con el grupo de Big Data de Movistar, que es una de las compañías más grandes de teléfono de la Argentina y que por lo tanto cuenta con una gran cantidad de información que se puede utilizar para relevar cuál es la movilidad ciudadana. Justamente con el objetivo creamos este hub de colaboración y después les voy a contar más o menos la cantidad de acuerdos que hemos firmado desde la universidad con distintos sectores del gobierno nacional y provincial para otorgar esta información pero con la idea fundamental de proporcionar métricas precisas que permitieran cuantificar la eficacia de las cuarentenas que se pueden utilizar para estimar eventualmente los efectos de posibles medidas y predecir, por ejemplo, cuáles serán las zonas con alta probabilidad de contagio y contención por esa movilidad. Como siempre decimos la idea es poder aportarle a aquellos que tienen que tomar las decisiones políticas datos fiables a partir de los cuales eventualmente puedan tomar una decisión más ajustada a la realidad y no solamente hablar cualitativamente de si se cumple o no se cumple por ejemplo ciertas medidas de descripción sino poder cuantificar. ¿Cómo se hace eso? Por supuesto hay un tema que seguramente a muchos de los que están aquí les preocupa que con el desarrollo de todas estas tecnologías de la inteligencia artificial de la posibilidad de extraer información a partir de datos sobre todo de la disposición de los datos en algunos casos datos personales se genera un conflicto que está candente en la sociedad todo el tiempo entre lo que uno podría decir privacidad y seguridad. Siempre tengo dos hijas y de alguna forma ellas se sentían más seguras cuando salían a la calle a la noche porque había cámaras de seguridad cerca de donde yo vivo entonces la impresión de que tener un poco menos de probabilidad de ser atacadas por ejemplo y eso es bueno y eso nos proporciona seguridad pero por otro lado también hay un cierto problema de que uno está entregando información sobre su privacidad que son sus movimientos y eso ocurre todo el tiempo y cada vez más a medida que la tecnología se va incrementando. Cuando usamos un teléfono celular muchas veces sin darnos cuenta estamos dando una cantidad de información a una cantidad de empresas sobre lo que hacemos sobre dónde estamos sobre cuánto compramos en fin toda esa información es valiosa y de esa información si uno tiene las herramientas correctas y en eso es la idea de la inteligencia artificial uno puede extraer valor nosotros decidimos que queríamos hacer el análisis sin inmiscuirnos en la privacidad de los individuos eso significaba no usar ninguna información a partir de aplicaciones que entregaban posicionamiento ni datos de GPS por ejemplo entonces tuvimos que recurrir a otra situación y está muy satisfechos de poder haber hecho esto de una manera que nos permitiese obtener índices de movilidad colectivo sin tener ninguna información personal sobre cada uno de los ciudadanos está claro que si uno quiere mover la movilidad lo que vamos a hacer es medir la movilidad de los teléfonos celulares si queremos hacer eso necesitamos estimar dónde está un celular en un determinado momento y poder ir viendo cómo se va moviendo a lo largo del tiempo como dije si uno utilizara GPS tendría la posición exacta mientras el celular se encuentra en el exterior no así dentro de la casa pero no quisimos hacer eso lo que hicimos fue utilizar otra información que solamente la información que colectan las antenas las bases de Movistar que es lo que ocurre cuando uno tiene un teléfono celular para darles una idea ese teléfono está constantemente 24 horas por día conectado a alguna antena en general no solo a una sino a las dos o tres antenas más cercanas de hecho va switchando entre una y otra dependiendo de la distancia dependiendo de la potencia de cada uno entonces básicamente viendo de cada teléfono a qué antena se conecta durante un periodo de 30 minutos uno puede hacer una especie de triangulación que permita estimar cuál es la posición de ese teléfono celular y estimar es la palabra correcta no sabemos dónde está si uno quisiese ubicar a una persona con este método no lo podría hacer si este no es el método que se utiliza judicialmente por ejemplo para ubicar un teléfono celular hay técnicas mucho más sofisticadas y complejas entonces uno lo puede errar por cantidad de metros por 100 metros eventualmente depende de la distancia entre las antenas pero resulta que cuando uno hace esto sobre 10 millones de teléfonos celulares y lo trabaja estadísticamente de la manera correcta obtiene una precisión muy buena de lo que es la movilidad colectiva sin tener información sobre la movilidad individual y eso es justamente lo que nosotros estábamos buscando entonces hacemos eso cada 30 minutos se estima más o menos la posición se divide el día en 48 periodos y a medida simplemente sumando los desplazamientos de esas estimaciones uno puede estimar cuántos kilómetros recorre un celular y de esa manera cuántos kilómetros en promedio recorren los ciudadanos en una determinada localidad los datos como decían son totalmente anónimos son agregados o sea nunca en ningún momento se utiliza la información de quién es ese teléfono y además están procesados directamente en el clúster de Telefónica que son extremadamente cuidadosos con los temas de privacidad en particular yo les mostré antes una lista de gente que participó de esto dentro del equipo de Telefónica había un abogado especialista en el derecho de privacidad que nos controlaba constantemente qué es lo que podemos hacer y realmente sin su participación podríamos haber hecho un montón de cosas más seguramente pero era muy valioso poder salir y decirle a la población que en ningún momento nadie había observado sus movimientos siempre hablamos de ciencia de datos y uno se pregunta qué significa Big Data bueno acá estamos pensando en algo así como 10 millones de dispositivos cada dispositivo se conecta unas 40.000 veces por día a una antena con lo cual tenemos 40.000 veces por 10 millones por 400 días que lleva al análisis eso significa haber evaluado algo así como 10 billones de nuestros billones españoles de datos a lo largo de este periodo en general incluso hacer esto para un día es tan demandante que puede hacer caer cualquier clúster más o menos sofisticado el simple hecho de pasar de las coordenadas digamos de las antenas a calcular la distancia que significaba el cálculo de algunas funciones trigonométricas hacía colapsar el cláster pues hicimos esto para los 10 millones de celulares y tomamos como origen la posición de donde estaba ese celular el día que se dictó la primera medida de cuarentena esta transparencia es un poco vieja dice 20 de marzo de qué año pero 20 de marzo del 2020 y lo que hicimos fue lo siguiente si bien podíamos calcular cuál era el desplazamiento absoluto en kilómetros por zona y por día y van a ver que la discriminación en términos de localidades muy fina y eso es uno de los grandes valores de este análisis el desplazamiento absoluto no es muy bueno porque por supuesto en lugares más céntricos la gente se mueve menos en lugares más rurales la gente se mueve más en distancia entonces lo que establecimos fue un índice que fuese muy fácil de mirar para los funcionarios para poder notar a ver si si la cuarentena estaba funcionando que es un índice de desplazamiento relativo que simplemente tomar cuál es el desplazamiento de un determinado día en un lugar dividido el desplazamiento típico de una semana patrón que tomamos nosotros como la semana del 2 al 6 de marzo del 2020 en el cual no había ninguna medida de restricción o sea los máximos de movilidad uno esperaba encontrarlos acá y a medida que se van tomando medidas de restricción este índice tiene que bajar cero significaría que no hay nadie moviéndose uno significaría que estamos en una movilidad normal convencional sin pandemia como decía es muy fácil de visualizar y es un índice que entregamos diariamente y localmente para mostrarles cuál es la evolución es difícil mostrarlo por la cantidad de meses pero esto básicamente es el índice de movilidad promedio de toda la República Argentina entonces pueden ver que al principio teníamos en lo que era esa semana patrón un índice de movilidad del orden de uno dependiendo del día obviamente hay días que hay más movilidad otros menos pero eso era la época en que no había ningún tipo de restricción luego se redujeron las clases si algunas personas fueron a trabajar a su casa y a partir de acá comienza lo que llamaríamos la cuarentena oficialmente del 20 de marzo en el cual la movilidad baja drásticamente a cerca del 35% en todo el país depende mucho de la región pero luego se empezó a relajar y fue creciendo alrededor de algo así como 0,4% por día hasta que en algún momento de este año marzo fin de marzo se empezaron a tomar nuevamente medidas de restricción volvió a bajar y tuvimos un pico de mínima digamos un valle después del 22 de mayo cuando se dictan las nuevas medidas de cuarentena que además coincidieron con una serie de feriados que hacen que la movilidad sea aún menor como decía es un índice es un número muy fácil de visualizar uno puede ver de aquí el comportamiento típico es extremadamente sensible la movilidad ciudadana cuando uno estudia de esta manera es sensible al clima por ejemplo podemos notar acá si fue feriado si ese día hizo frío si lluvió porque la movilidad baja se puede ver el efecto de movilizaciones en algunos casos son razonablemente masivas la movilización del 8 de marzo del año pasado por ejemplo uno no solo puede ver la movilidad que produjo sino puede incluso estudiar a partir de allí cuáles fueron los distritos de la ciudad de Buenos Aires que más gente aportaron a esa manifestación es extremadamente sensible a cualquier fenómeno de movilidad global y por lo tanto es un índice o una serie de herramientas que tiene utilidad para muchas otras posibilidades de turismo negocio pero no era la razón por la cual lo hicimos la producción es diaria a la mañana del día siguiente está disponible para los gestores de política simplemente para mostrarles un par de gráficos por supuesto la situación era muy distinta en las distintas provincias de acuerdo a la cantidad de contagios que hubiera acá tienen el índice de movilidad también en el mismo periodo para la ciudad de Buenos Aires que siempre fue la localidad con el mejor cumplimiento en términos de reducción de la movilidad este es el promedio del país que es básicamente la provincia de Buenos Aires y acá tenemos Salta que durante los primeros meses tuvo muy pocos casos entonces tenía permitido algunas otras actividades pero en algún momento se volvió una cosa bastante más uniforme a medida que la pandemia se expandió por todo el país y como estamos en la Universidad de San Martín siempre uno tiene que comparar con su casa el distrito de San Martín tuvo un movimiento muy similar al del resto de la provincia de Buenos Aires y un poquito menor al principio que el del resto que el total del país esto es una herramienta que decía ahora les voy a comentar cómo pero entregábamos a todas las autoridades a través de un sitio web en el cual no solamente podían ver la evolución diaria a partir de esos gráficos sino que es también para que sea mucho más fácil para visibilizar lo presentamos en una herramienta visual en un mapa de calor donde los distintos colores representan básicamente cuál es la movilidad relativa rojo significa una movilidad del 100% y esto es lo que ocurría poco antes de comenzar la pandemia el país estaba todo rojo a medida que se dicta las primeras medidas y además con los feriados la movilidad baja drásticamente como se puede ver dependiendo mucho de la zona y digamos la semana pasada estábamos en una situación donde hay zonas que tienen cierto nivel de restricción hay otras zonas que tienen una movilidad mayor incluso a la que había antes del comienzo de la pandemia las que están ahí en negro de vuelta si quieren ver cómo está la situación en la Universidad de San Martín esto es de la semana pasada pero pueden ver si entiendo bien el campus estás en algún lugar de por aquí ¿verdad? tenemos una movilidad ahí que es del orden del 75% respecto de lo que era en marzo del 2020 un poquito más alta de la esperable y ahora les voy a contar qué es la esperable porque sucede que a medida que va avanzando la pandemia los gestores de políticas con los que charlábamos constantemente nos pedían alguna otra herramienta y en particular ya había un momento en que no era muy interesante saber cómo era la movilidad respecto de lo que había sido en marzo del 2020 que había quedado muy atrás sino tener una idea un poco mejor de qué es lo que se hubiera esperado para esa época teniendo en cuenta la serie temporal anterior entonces lo que hicimos fue desarrollar una herramienta que usa inteligencia artificial que básicamente lo que hace es un predictor lo que utiliza son cuál es la movilidad de las semanas anteriores y predice cuál debería ser la movilidad del día de hoy corrigiendo por el hecho de que puede ser sábado, domingo, etc. si no hubiese habido ningún cambio entonces si no hay ningún cambio ninguna medida que se tome en realidad uno debería encontrar este mapa todo en verde porque la gente sigue cumpliendo con las medidas cuando se nota en rojo eso porque hay una movilidad mayor de la esperable o porque se tomó alguna medida de apertura pero esto es más o menos cómo está la situación respecto de las últimas semanas pero entonces cuando el resultado era muy diferente del predictor cuando se ponía en rojo eso en general despertaba alarmas y de hecho hemos tenido la situación que a veces esto puede fallar cada tanto una antena de Movistar se cae entonces el celular en vez de conectarse a la antena cercana se conecta a la antena que está a dos kilómetros de distancia y por lo tanto cuando hacemos las cuentas nos da que la gente se movió dos kilómetros más de lo que hubiese deseado y pasó la situación que algún intendente llamó a alguien para retarlo porque se estaba moviendo mucho la gente en su ciudad y resultó que estaban todos quietos tranquilos mirando la televisión pero digamos hemos tenido casos de eso porque es una situación compleja ¿para qué se utilizó? ¿para qué lo utilizaron sobre todo los sectores de políticas? bueno para tomar algunas medidas por ejemplo a medida que iba pasando el tiempo una de las cosas que empezamos a notar esto es son los primeros meses de la cuarentena es que hubo un cambio muy fuerte por ahí muchos no lo recordamos ya pero hubo un cambio muy fuerte en términos de cómo era la movilidad de las personas sobre todo en la ciudad de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires y ahora les voy a mostrarlo en el día de hoy tiene sus picos de movilidad los fines de semana la ciudad de Buenos Aires tiene mucha actividad los fines de semana pero durante la cuarentena fuerte lo que pasaba es que los sábados y domingos y los feriados la movilidad era muy baja porque la gente solo básicamente salía a trabajar o hacer las compras entonces quedaban se formaban valles los sábados y domingos y cuando los sobre todo la gente de la ciudad de Buenos Aires vio esto pero también en algunas provincias que les voy a contar se decidió que era una buena oportunidad para eventualmente abrir algunas actividades durante esos días o sea abrir actividades en los momentos que había menos movilidad para no producir de vuelta nuevos picos que involucrasen agrupamientos muy grandes de gente y entonces pudiesen ser nuevamente focos de contagio por ejemplo actividades como salir a caminar los fines de semana o mudanzas fueron las primeras que se abrieron sábados y domingos vamos a ver que eso cambió drásticamente el comportamiento lo mismo pasamos cuando hicimos algún análisis respecto de franjas horarias que la pandemia o la cuarentena había movido toda la actividad hacia los horarios más tempranos y dejaba posibilidades eventualmente de hacer aperturas tardías o nocturnas cuando había menos gente en la calle solo para mostrarles por ejemplo el primero que tomó esta medida fue San Luis en San Luis lo que ocurría como en todos otros lugares fíjense la raya azul es el índice de país el promedio y la roja es San Luis venía llevando el mismo formato el mismo patrón de comportamiento que el resto del país en un momento San Luis decidió que habría algunas actividades sábados y domingos que significaban por ejemplo encuentros de familia de 10 personas o cosas por el estilo y lo que pasó es exactamente lo opuesto hicieron picos de movilidad durante los sábados y domingos y alguna gente hacía bromas sobre en qué momento trabajaban los puntanos y se dedicaban más a juntarse con la familia que a trabajar pero la verdad que eso ocurrió en todos los distritos en casi todos los distritos donde se abrieron y se hicieron aperturas económicas sobre todo en los lugares céntricos y puedo mostrarles el caso de Palermo por ejemplo que es el más sintomático Palermo tenía valles de movilidad sábados y domingos durante la cuarentena a medida que se abrieron las actividades económicas se produjeron picos los sábados y domingos pero picos en el sentido de que Palermo hay días durante la restricción que tiene más movilidad de la que había antes de que existiese el COVID y estamos cuando decimos Palermo nos referimos a los habitantes de Palermo simplemente no a esto hay que sumar a toda la gente que va hacia Palermo de otro distrito porque nosotros contamos digamos a la movilidad respecto del lugar de origen de cada una de las personas así que evidentemente acá es un lugar donde uno puede esperar que se pueden llegar a generar focos de contagio por el gran agrupamiento de gente que se produce y el otro punto también que resultó muy importante no solo fue establecer estos índices de movilidad como simplemente un numerito relativo sino ser un poco más fino en entender cuál es la matriz de flujo de movimiento o sea hacia dónde se mueve la gente y de dónde viene y hacia dónde va y para eso de vuelta utilizamos la misma herramienta cuando un celular se está moviendo en un auto por ejemplo lo que fuera va cambiando de una base a otra va conectándose de una base a otra entonces vamos siguiendo las conexiones de las bases nada más y a partir de esas conexiones podemos establecer de qué distrito de qué localidad a qué localidad fue el nivel de geográfico digamos que tenemos para discriminación geográfica que tenemos son localidades en todo el país hasta barrios en la ciudad de Buenos Aires eso involucra unos 1600 localidades con lo cual lo que podemos hacer es establecer desde el punto de vista matemático simplemente lo muestro es una matriz que lo que nos dice una matriz de 1600 por 1600 una matriz gigantesca que lo que nos dice básicamente es cuántas personas fueron de la localidad y a la localidad Jota cuánta gente fue de Saavedra a Vicente López cuánta gente fue de Vicente López a donde fuera y es una matriz de ingreso-igreso que se puede leer de las dos maneras hacia dónde va la gente y desde dónde viene por ejemplo para qué se puede usar esta matriz para estimar contagios cuando uno tiene una situación como había al principio de la cuarentena que había zonas con muchos infectados Capital y Gran Buenos Aires y otros distritos donde tenía ningún infectado entonces si uno veía que había una cantidad de gente que estaba yendo de un punto que tiene muchos infectados hacia otro que no tenía nada bueno había una alta probabilidad de que se propague la enfermedad y de hecho en general lo que los intendentes básicamente que eran los que accedían a esta información hacían era poner barreras sanitarias cortar rutas cuando veían que había gran movilidad desde una zona a otra o incluso una pequeña movilidad porque alcanza algunos pocos pacientes para generar un nuevo foco obviamente mostrar una matriz es una cosa extremadamente compleja y les voy a comentar algunas dificultades incluso de comunicación por supuesto con los funcionarios lo que hicimos fue presentar esto de vuelta en un mapa de colores y para darles una idea en el mapa de acá arriba simplemente tomo un ejemplo de hace unos días del distrito donde yo vivo Saavedra de la comuna 12 lo que pueden ver pintado en colores son los cinco distritos principales que aportan personas hacia Saavedra pueden ver que por supuesto buena parte de la gente viene de los distritos de alrededores de la comuna de alrededor de Vicente López de San Martín pero hay alrededor de un 7% más de un 6% de las personas que ingresan a Saavedra que vienen de la Matanza entonces si bien el Gran Buenos Aires esto por ahí no tiene una gran aplicación porque porque el movimiento es muy fluido y hay mucho intercambio y muy difícil ahí uno nos puede poner muchas más barreras que las que se ponen a veces en la General Paz pero en los distritos más pequeños era muy relevante para poder entender hacia dónde y de dónde venía la gente no lo dije nunca damos como resultado números absolutos de gente que se mueve de un distrito a otro porque esa es información que ya involucra demasiado un nivel de privacidad sobre todo cuando se trata de distritos con pocos habitantes lo que damos de vuelta es el porcentaje relativo de contribución a cada uno de los distritos cuando el intendente de un pueblo sabe exactamente cuánta gente normalmente entra al pueblo con saber ese porcentaje puede extrapolar y saber cuánta gente está entrando en un determinado día solo para resumir la parte más de quiénes estaban utilizando esto la verdad es que apenas logramos armar la herramienta nos pusimos en contacto con el gobierno mientras estábamos desarrollando porque había un requerimiento fuerte desde presidencia de jefatura de gabinete en algún momento encontramos en contacto con el ministro del interior que le pareció una idea una herramienta excelente y nos pidió que lo presentemos a todas las provincias así que tuvimos reuniones con 23 provincias cuatro ministerios de hecho recientemente el presidente de la nación hace unas pocas semanas nos volvió a pedir querían un acceso directo para él y de hecho el rector firmó hace dos o tres semanas el acuerdo particular para tener ingresos de sitio web tuvimos que hacer decenas de presentaciones de funcionarios de provincias de provincias y de ministerios las herramientas no son públicas están en una página web con una clave cada provincia tiene su clave personal entre varias razones porque de vuelta por más que los datos estén agregados y lo que fuera hay que ser cuidadoso con temas de privacidad también para evitar sobreinformación realmente a la gente seguir asustándola con mapas colorados la verdad o rojo no tenía demasiado sentido y generar nuevas alarmas si lo que queríamos era que esas herramientas llegasen a aquellos que tenían que tomar las decisiones y de la manera más adecuada en ningún momento hicimos consideraciones ni epidemiológicas ni de salud la verdad que no sabemos de eso lo que debemos fue utilizar las herramientas que tenemos de la física para otorgar la información que vamos a otorgar en algún caso alguna pequeña recomendación simplemente por ver algún patrón de comportamiento pero no más que eso y creo que es un error que se ha cometido en algunos en algunos ámbitos muchos científicos que han participado con distintas contribuciones creo que es un error hacer consideraciones epidemiológicas cuando uno no sabe del tema pero uno tiene que restringirse a lo que entiende fue utilizado como decía para muchas medidas para evaluar el cumplimiento de las medidas de restricción de hecho esa fue la pedida del presidente hace algunas semanas para establecer barreras sanitarias para hacer aperturas inteligentes en algún caso para la medición del efecto de la apertura hubo muchas discusiones sobre por ejemplo cuando la gente salía a correr la movilidad aumentaba si la apertura de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires la movilidad aumenta la respuesta a las dos es que no en ningún caso se nota ninguna variación significativa de movilidad eso no significa que no contagie nuevamente como digo lo que nosotros podemos otorgar son medidas de movilidad no de contagios en este caso pero la movilidad no se ve afectada por la apertura de escuelas en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo porque básicamente se trata de pequeños movimientos durante tiempos cortos que no llegan a impactar en un índice de movilidad general todo esto nos presentó una serie de desafíos para en particular nosotros que somos físicos teóricos que no estamos acostumbrados a este tipo de interacciones pero que fue muy interesante lo que más quiero destacar es la posibilidad de interactuar con y complementar con una institución privada totalmente diferente a la universidad pública como es telefónica con la cual logramos trabajar de manera excelente durante todo este tiempo creo que es un gran ejemplo de cooperación entre universidad y establecimientos privados que además abre la posibilidad para hacer otro tipo de trabajos si notamos como decías aquí en algún momento también algunos problemas que hay desde el estado en particular hay una gran falta de articulación o sea la verdad es que llega cuando nos pidieron que lleguemos a las provincias nos pidieron que lleguemos a la provincia pero para llegar a eso tuvimos que apelar a vínculos personales para contactar ministros de salud o lo que fuera de esta provincia o comerciales directamente era más fácil llegar por los vendedores de telefónica que tienen sus planes digamos internet o de teléfonos para los distintos gobiernos que a través de los entes estatales que al principio se mostraron un poco rígidos en términos de actuar con velocidad y por otro lado en algunos casos nos encontramos con funcionarios muy capacitados con equipos propios de salud de científicos que los apoyaban en otras situaciones con funcionarios provinciales en particular en algunas provincias con muy poca formación por lo cual había que reducir toda esa información que producíamos a un par de números o a mapas que fuesen muy visibles para que pudiesen tomar esas medidas pero de vuelta nuestro interés y yo creo que eso es lo fundamental que uno puede aportar aquí es proporcionar herramientas para aquellos que tienen que tomar decisiones de políticas públicas con la información más precisa posible como decía Ezequiel es una de las posibles informaciones que uno puede otorgar los funcionarios que tienen que tomar esas decisiones tienen un tablero de infinitas variables a partir de las cuales tienen que tomar decisiones que involucran problemas económicos de salud más generales políticos etcétera pero nos pareció que sigue siendo una buena medida y que sigue siendo el camino que desde la universidad pública podemos aportar a través de análisis de inteligencia artificial con la información precisa así que me detengo aquí bueno muchas gracias Daniel y los invito a dejar las preguntas como están haciendo algunos de ustedes en el chat luego de la presentación de Germán las recuperamos y las ponemos en consideración Germán tu turno comparto ahí se ve ¿verdad? bien bueno yo les les voy a comentar dos les voy a presentar en realidad dos dos proyectos y algunos resultados de estos proyectos que estamos llevando adelante en el marco de factor data en el en el IDAES en el marco de este laboratorio de ciencias sociales computacionales son dos casos que son como un tanto contrastantes entre sí y respecto a las presentaciones de Ezequiel y Daniel en términos de que no fueron pensados exclusivamente para proveer no fueron pensados en función de proveer información a tomadores de decisión sino más bien en términos de empezar a explorar algunas dimensiones más blandas por decirlo de alguna manera de la pandemia bien entonces el primer proyecto que les quería comentar un poco tiene que ver con tratar de alguna manera de empezar a entender qué se entiende valga la redundancia o qué entiende cuáles son los temas qué se entiende cuáles son los sentidos que circulan o los discursos que circulan alrededor de la pandemia y el COVID-19 nosotros somos de ciencias sociales por ende el enfoque habitual que uno utilizaría para este tipo de preguntas es o bien hacer encuestas cercanas a lo que uno llamaría sondeos de opinión o cuestiones parecidas herramientas en esa dirección o bien entrevistas en profundidad con personas y con sujetos ese sería el enfoque habitual lo cual supone estos enfoques habituales en general en términos metodológicos digamos son clasificados como de alta reactividad en el sentido en el que uno se sienta sea con una encuesta presencial sea con una entrevista o sea con una encuesta telefónica no importa pero se da esto que se llama situación de entrevista en la cual la persona con la que uno está dialogando la pone valga la la repetición en situación de responder sobre algo que no tenía en la cabeza por ejemplo qué opina del COVID o qué entiende usted por COVID o qué palabras que es una pregunta que es habitual en este tipo de estudios qué palabras asocia a la pandemia o al COVID y además en líneas generales este tipo de enfoque tiene lo que uno podría llamar tiempos de respuesta largo en el sentido de una encuesta lleva su tiempo realizar entrevistas en profundidad lleva su tiempo con lo cual hay un cierto delay entre el problema y la producción de información entonces de alguna manera lo que empezamos un poco a tratar de explorar era bueno de qué forma podríamos aproximarnos a esta pregunta encarando estos dos problemas la alta reactividad digamos de una situación de entrevista y el tiempo de respuesta elevado y decidimos encarar esto que en la jerga de la investigación del mercado se llama social listening esto es escuchar qué pasa en las redes sociales pero en este caso un poco la idea era tratar de no ir a las redes sociales tradicionales twitter facebook instagram y demás sino tratar de ver qué pasaba en los foros de lectores en los foros de lectores de noticias digamos en los foros de los diarios entonces de alguna manera el punto era tratar de explorar si en estos foros había algún tipo de información relevante para tratar de entender esta pregunta original qué circulan qué temas circulan o qué discursos circulan alrededor de de covid 19 de alguna manera esto esta fuente digamos de foros online debiera poder desde el punto de vista positivo encarar el problema de la reactividad en general no hay una situación de entrevista el único estímulo para la participación de un foro es la lectura como mínimo del titular de una noticia con lo cual la interacción que se hay es espontánea o por menos más espontánea que una situación de entrevista y estaríamos en la medida en que esto lo puede replicar con cierta periodicidad en el tiempo estaríamos en una situación de tiempos de respuesta mucho más mucho más cortos digamos casi digamos o cercanos al real time desde el punto de vista obviamente negativo uno sabe que en estas en estos espacios actúan toda una serie de sujetos más o menos organizados no importa no viene al caso pero que digamos operan bajo la forma de trolls bajo la forma de de spammers bajo la forma de gente que postean muchas veces lo mismo y que busca como encarar la discusión encauzar la discusión hacia ciertos ámbitos entonces ¿cómo construimos la información de este para encarar este proyecto? lo que hicimos fue elegimos cinco medios que son cinco medios que podríamos llamar de circulación nacional utilizamos utilizamos una gran base de datos que se llama G-Delt digamos que es un proyecto de Google digamos que lo que hace de alguna manera es monitorea en tiempo casi real por lo menos ellos dicen cada 15 minutos toda la producción gráfica y están empezando a monitorear la producción audiovisual pero toda la producción gráfica de noticias y demás del mundo es una cosa como bastante impresionante entonces lo que hicimos nosotros hicimos una serie de consultas a esa base de datos nos quedamos con los medios de Argentina nos quedamos con estos cinco medios puntualmente a partir de los links y la otra información que provee esta base de datos es una especie de taggeo digamos una especie de clasificación sobre lo que habla la noticia entonces nos quedamos con las noticias que estaban taggeadas como COVID pandemia etc a partir de esa de esa digamos de ese filtro que hicimos nos quedamos con los links de las noticias y armamos unos robotitos que scrapean por un lado el texto de la noticia que es un ejemplo acá pero lo que nos interesaba en este caso era el foro de comentarios el foro de lectores de las noticias y el texto digamos de de cada uno de los comentarios que se producían ahí bien entonces para simplificar un poco la estructura de datos que teníamos era era más o menos no teníamos mucha más información que el autor el autor que en muchos casos es seudónimo muchos casos es anónimo y demás el texto del comentario y la fecha en que el timestamp digamos la fecha y hora en que se produce el comentario en total en esta primera en esta primera etapa recolectamos que fue entre marzo aproximadamente entre el 20 de marzo y el 1 de junio del 2020 recolectamos 380 y pico mil comentarios pero después esto lo seguimos lo seguimos consultando y escrapeando con cierta con cierta periodicidad bien entonces el el punto era ok dada esta escala de 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 datos digamos no es 10 a la 14 pero son muchos por lo menos para ponerse para ponerse a leerlos de forma anual teníamos que encontrar una manera de de alguna manera resumir la información que estaba ahí sin ponerse a leer comentarios por comentario entonces recurrimos a lo que en en una disciplina que se llama procesamiento del lenguaje natural se llama modelado de tópicos digamos que la idea del modelado de tópicos es a partir de un corpus de texto que en nuestro caso serían los comentarios que estamos el texto de los comentarios que están ahí poder detectar o poder encontrar los temas sobre los que hablan esos esos ese corpus en este caso los comentarios entonces acá hay un como una un esquema muy 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 simplificado de 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 cómo es el el input y el output del modelo nosotros partimos de comentarios como los que están acá el texto crudo el paso siguiente es empezar a lo que se llama vectorizar el texto de alguna manera darle un formato para que pueda ser consumido por un por un por un por un algoritmo y en este caso es el la forma que elegimos que todavía se corresponde con el con el método también elegido es lo que se llama el modelo bolsa de palabras si se fijan la idea es que a partir de estos de este ejemplito de tres de tres textos cortes comentarios muy cortitos la idea es generar una matriz en la cual cada fila es uno de esos comentarios es uno de esos textos en este caso cada uno de estos comentarios y cada columna es una palabra del vocabulario del vocabulario de ese corpus y lo que hay en la en la en la en la intersección de fila y columna digamos en la celda es la cantidad de veces que aparece esta palabra que es argentina en el comentario en el comentario en el comentario que aparece una vez y argentina no aparece en el comentario dos y en el comentario tres y así sucesivamente entonces a partir de esta matriz que en general se llama matriz de frecuencia de términos es lo que entra como input de 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 la mayoría por lo menos de las técnicas de modelado de tópicos nosotros tenemos una técnica que se llama latent direct analysis o LDA para los amigos que yo no me voy a meter en detalles técnicos pero es una especie de modelo valleciano un tanto complejo que lo que trata de hacer de alguna manera es poder digamos voy al revés nosotros tenemos en nuestro uso cotidiano tenemos una una intuición que es que si yo estoy leyendo un comentario o un texto o lo que sea que habla de política yo espero que en ese documento por ejemplo en un comentario aparezcan cierto tipo de ciertos ciertas palabras aparezcan con mayor probabilidad yo espero que si hay un tema que se llama la política esperaría que aparezcan cosas como peronistas macri alberto cristina etcétera radicales etcétera esperaría que ocurra eso mientras que si hubiese otro tema que habla sobre las vacunas digamos o sobre la efectividad de las vacunas esperaría que aparezcan términos bueno justamente como vacunas efectividad teste o que se yo los nombres de las vacunas en este caso y al mismo tiempo sabemos insisto nuestra intuición nos dice que un texto puede hablar de varios temas al mismo tiempo entonces que de alguna forma un texto es una mixtura de temas o sea puede hablar un poco de política y otro poco de vacunas y en todo caso puede hablar más de uno que de otro entonces de alguna manera lo que trata de hacer el EDA es formalizar estas intuiciones en un modelo ¿sí? y lo que nos devuelve digamos ese modelo son varias cosas pero dos inputs dos outputs fundamentales por un lado esto que se llama la matriz de términos por tópicos que un poco nos permite hacer esto que dijimos bueno cuáles son las palabras que mayor probabilidad tienen de pertenecer a cada uno de los tópicos en este caso la palabra el tópico uno o el tema uno la palabra llega la palabra sirve y la palabra vacuna tienen alta probabilidad mientras que argentina y peronista tienen baja probabilidad y en el tópico dos pasa lo inverso eso por un lado y por otro lado lo que nos devuelve es una matriz de documentos por tópico que nos trata de devolver esta mixtura o sea nos trata de decir bueno el comentario uno habla mucho de vacunas y poco de política el comentario dos habla mucho lo mismo y el último comentario habla solo de política entonces estas son los dos inputs fundamentales por un lado para hacer la interpretación de los tópicos y por otro lado para construir algunas métricas agregadas que son las que las que vamos a ver entonces lo que tenemos en el gráfico de la izquierda es la a partir de esa matriz de documentos por tópico calculamos el promedio de cada tópico por día y lo que tenemos es la evolución del tiempo entonces lo que encontramos son diez tópicos diez temas fundamentales que después agrupamos en ocho porque había algunos que tenían una verdad fuerte en términos de la semántica y lo que vemos claramente es que hay cuatro tópicos que parecen bastante que parecen ser un poco más mayoritarios que el resto que tienen que ver básicamente este verde que está aquí con testeo o sea con la discusión sobre testeos casos y muertes específicamente en argentina o sea a nivel local el lila no sé cómo lo ven ustedes pero yo lo veo lila que habla sobre gestión pública en términos generales el marrón que básicamente que son insultos al gobierno básicamente y comentarios sobre la crisis sobre la gestión sobre la crisis económica y el naranja que me quedó medio atrás porque se mueve muy parecido al marrón hay creo que de todos es el más interesante hay comentarios en los cuales se expresa lo que podríamos mal llamar la grita tenemos comentarios que hablan sobre el peronismo y sobre el kirchnerismo y sobre el albertismo digamos en sentido general y comentarios que los defienden después el resto de los tópicos son menos importantes entonces ¿qué es lo que uno a priori ve acá? bueno pareciera que insisto son los primeros tres meses de la pandemia digamos pero uno ve relativa estabilidad en la evolución de los tópicos a lo largo del tiempo pareciera que al final de este primer periodo el top digamos la discusión llamémosle racional sobre testeos y sobre la gestión de la pandemia a nivel local empieza a perder peso y los insultos y la grieta empiezan a ganar pero digo insisto nos falta la segunda parte de la película pero a priori parecía que hay cierta estabilidad a lo largo del tiempo y lo segundo que también pareció nos pareció como bastante interesante o importante para mí es que también hay una relativa estabilidad cuando uno hace este mismo ejercicio pero lo mira por diario o sea por medio entonces más allá de algunas diferencias en página 12 sobre todo y en clarín respecto al tópico de la gestión el orden de los tópicos principales es siempre el mismo y parecía ver como parecía verificarse esa estabilidad yo te lo puse cuando uno mira hace este mismo ejercicio ya no por medio sino por charlamos de que cada cada esta base de datos grande que consultamos taggeaba clasificaba de alguna manera las noticias pero no las clasifica solo en COVID no COVID sino que las clasifica en función de otras cosas sobre si habla de política de economía o de que cuando uno hace este mismo ejercicio mirando por de qué hablan las noticias ve la misma una pauta que es muy 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 similar entonces ahí se abren toda una serie de preguntas o de cuestiones porque uno yo por lo menos nosotros lo que esperábamos es que sobre todo a nivel medios la estructura de tópicos fuese diferente hubiese pensado que los comentarios en página 12 son diferentes en términos de cuánto vale cada de cuánto pesa cada tema que por ejemplo los de la Nación los de Clarín pareciera no ser no ser tan así no ser tan así la costa con lo cual esto plantea una serie de preguntas vinculadas a quienes por un lado quiénes son los lectores de cada medio eso es un primer punto y a su vez dentro de quiénes son esos lectores además de quiénes son esos lectores dentro de ellos quiénes son los que efectivamente participan en 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 los foros digamos efectivamente tienen incentivos para participar en una discusión de un foro digamos entonces ahí quedan quedan planteadas una una serie de cuestiones intentamos hacer una primera una primera aproximación utilizando fuentes de encuestas de consumo de medios y demás nos encontramos con una relativa escasez digamos de información sobre cuál es el perfil de los lectores de cada medio ni hablar de los comentaristas prácticamente no hay información sobre quiénes son suponemos que los comentaristas son un subconjunto de los que leen por lo menos en principio pero queda ahí la pregunta como bastante bastante planteada bien ahí les dejo un primer para los que les interesen una primera una primera un primer informe de resultados que tiene este este periodo este que analiza que presenta estos mismos resultados que estamos que estamos charlando acá bien y el segundo proyecto que me gustaría que me gustaría charlar un poco es bastante distinto a este a este anterior y es un mapa de accesibilidad a servicios básicos de alguna manera lo que lo que estábamos buscando buscando ahí en realidad era un ejemplo que veníamos haciendo de alguna manera previo a la pandemia en la pandemia empezó un poco tomó cierta cierta importancia sobre todo en los primeros momentos de empezar a construir información sobre qué grado de acceso tiene la población a ciertos servicios básicos como educación salud provisión de alimentos y otra y otra serie de cuestiones con lo cual le dio como un impulso a este a este a este proyecto que además está hecho en colaboración con la fundación Bungi Bungi entonces el primer o sea insisto la idea era poder generar lo que está mirando obviamente es el output final o sea el 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 resultado donde básicamente la idea era tratar de tomar las por lo menos las 32 grandes aglomerados urbanos del país y poder generar información con el mayor nivel de desagregación espacial posible de la accesibilidad a servicios básicos eso implicó tomar toda una serie de de decisiones sobre cómo efectivamente avanzar en la construcción de esta información la primera de ellas fue bueno cómo dividimos el territorio que entiendo es bastante parecido al problema que planteó Ezequiela al momento de armar las alertas tempranas en ese sentido hay una forma digamos que el sistema estadístico nacional tiene dividido el territorio que son los radios censales los radios censales en realidad a nivel administrativo argentina está dividida en provincias cada provincia tiene una segunda división que según la provincia se llamará departamento municipio o partido según el caso y ahí es donde se acaba la 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 unidad ahí se acaba la unidad nacional porque después cada provincia tiene toda una serie de divisiones posteriores a nivel departamento de hecho algunas no tienen divisiones administrativas menores a departamento pero el sistema estadístico nacional si tiene una subdivisión cada departamento se divide en fracciones censales cada fracción se divide en en radios y cada radio en segmento entonces cada radio es algo así como la carga que un que un censista tiene al momento de relevar en el censo en realidad es la mitad de la carga porque es un segmento la carga entonces de alguna forma es una es una una forma de vivir el territorio que está pensada solamente en función de la carga o sea se supone que en cada en cada radio censal tienen que haber aproximadamente 300 viviendas por lo que en cada segmento hay más o menos 150 en promedio pero digo de cualquier forma es una forma de vivir el territorio pensada con fines logísticos y específicamente con fines logísticos muy específicos que es darle la carga definirla a un censista mira vos tenés que censar esta zona pero esa era la división que ya existía que ya estaba hecha y ahí lo que hay son radios de una zona de la plata entonces lo que uno ve ahí es el primer problema que uno se encuentra es que los radios son bastante irregulares entonces ahí hay una serie de cuestiones a tener en cuenta sobre todo a medida que uno se aleja de la mancha digamos del centro de la mancha urbana los radios empiezan a ser más grandes ¿por qué? porque básicamente porque hay menos densidad digamos entonces para llegar a 300 personas tengo que agarrar un área más grande con lo cual eso generaba toda una serie de problemas para calcular distancias que era lo que queríamos hacer y era calcular distancias que no implicara calcular distancias de cada uno de los puntos del mapa entonces lo que hicimos fue ir a un esquema de hexágonos específicamente a un esquema de hexágonos que es el que usa Uber para sus propias técnicas de ruteo digamos que esa es un poco la lógica Uber divide el mundo en un montón de hexágonos y a su vez cada hexágono tiene un conjunto más chicos de hexágonos en general entonces lo que hicimos fue tomamos los 32 aglomerados urbanos relevados por el sistema estético nacional y lo dividimos en aproximadamente 65.000 hexágonos en total obviamente algo así como 20.000 están en el AMBA entonces ese era el primer paso poder dividir el territorio el segundo paso bueno era generar información sobre la localización de dónde están estos servicios estos servicios básicos dónde hay dónde están las farmacias dónde están los hospitales dónde están las tiendas de los supermercados dónde están los bancos etcétera dónde están las escuelas etcétera entonces ahí hicimos toda una combinación de digamos uso de fuentes oficiales usamos el mapa educativo nacional con algunas actualizaciones usamos información del CISA que provee información de localización de efectores de salud en distintos distintos niveles de complejidad y de farmacias y usamos información scrapeada de Google sobre la ubicación de comercios en sentido genérico y de bancos entonces el ejemplo que está acá son efectores de salud es la misma zona de la plata que veíamos antes entonces la primera capa de información la segunda en realidad la primera fue el brillado fue georreferenciar estos o sea cada uno de los locales de estos rubros del servicio lo que hicimos después bueno armamos la grilla calculamos el centroide del hexágono los hexágonos tienen algunas propiedades lindas para hacer teselados digamos que básicamente a los vértices siempre es la misma distancia en cambio si uno lo divide en cuadrados no bueno hay un montón de discusiones sobre cómo hacer el teselado o sea la división de un territorio de la forma lo más regular posible y lo menos distorsiva posible y después lo que hicimos fue calculamos por las calles o sea no es la distancia en línea recta sino es la distancia en tomando el grafo de calles de cada centro a en este caso el efector de salud más cercano entonces para cada para cada hexágono teníamos una una medida de tiempo de acceso por lo que hablamos en tiempo en minutos a pie utilizando el grafo de open street maps que es una herramienta libre entonces cuánto se tarda desde el centro a esta a la farmacia en este caso al efector más cercano al jardín más cercano a la escuela primaria a la escuela secundaria al banco al cajero entonces para cada hexágono teníamos unas 12 métricas una para cada tipo de servicio y lo que hicimos después con eso llegamos a este mapa y lo primero que hicimos fue publicarlo y hacerlo abierto con esta interfaz que permite ir filtrando por cada uno de los aglomerados y por cada uno de los de los servicios desde ya que estos datos obviamente están abiertos a pedido a quien lo quiera a quien lo quiera utilizar y después en lo que empezamos a avanzar un poco es yo les voy a mostrar una partecita es tratar de empezar a cruzar toda la información disponible que hay sociodemográfica con alto nivel de desagración como pueden ser radios radios sensales a la información del censo 2010 en primera instancia con la información de accesibilidad entonces lo que hicimos ahí es construimos un índice de nivel socioeconómico que sería algo es una especie recargada una especie de versión recargada de necesidades básicas insatisfechas donde utilizamos una arquitectura de red neuronal para hacerla un autoencoder que sería hacer una especie algo parecido de análisis de componentes principales pero no lineal digamos donde para resumir toda la información de condiciones de vida del censo del censo 2010 a nivel persona a nivel individuo entonces lo que tenemos ahí es cada uno de los aglomerados que relevamos o sea cada uno de los gráficos es un aglomerado el eje X tenemos el decil digamos de nivel socioeconómico en que se encuentra y en el eje Y lo que tenemos es la distancia en este caso son establecimientos educativos y tenemos básicamente cuatro categorías jardín de infantes jardín de maternal primaria y secundaria de establecimientos públicos de educativos públicos hay un montón de cosas para ver lo primero que salta a la vista claramente saldan dos cosas a la vista para mí por lo menos por un lado es el enorme problema que tenemos en accesibilidad a jardín maternal o sea jardines entre dos y bueno depende de la jurisdicción pero según el mapa educativo nacional es entre dos y tres años fíjense que en todas las jurisdicciones los mayores tiempos de acceso independientemente del nivel socioeconómico o de las condiciones de vida del aglomerado es efectivamente jardín maternal eso por un lado y después esta relación que es bastante como esperable entre accesibilidad inversa digamos entre tiempo de acceso a servicios y llamémosle el nivel socioeconómico de los aglomerados entonces fíjense como esta es como la pauta típica como perdón esta es la pauta el mapa es la pauta típica como los deciles más bajos es decir los aglomerados que en promedio tienen peor situación peor situación en el mapa digamos las zonas que tienen peor situación en términos de condiciones de vida digamos o nivel socioeconómico son los que peor accesibilidad tienen son los que más tiempos de acceso tienen el mapa es como un caso medio medio extremo y esta pauta uno ve una pauta bastante parecida en algunos casos está en esta pauta de U también que son interesantes que en el caso de Lamba son las zonas las zonas de country específicamente o las zonas de urbanizaciones cerradas donde efectivamente están lejos están alejados de ciertos o sea son zonas con muy buenas condiciones de vida pero alejados de ciertos de ciertos servicios públicos o ciertos barrios como la zona la zona del barrio River por ejemplo y demás acá lo estamos viendo a nivel aglomerado pero lo que me interesa es que podemos hacer un análisis muy desagregado territorialmente con alta resolución espacial de este tipo de cuestiones y la tercera cosa que surge es los problemas que hay en los datos o sea fíjense que hay zonas donde por ejemplo no hay información Río Cuarto Río Gallegos donde no hay información o sea ahí siempre está la duda ¿no? sobre si es que no hay información en la fuente o es que no hay jardines maternales pero surgen algunos problemas ahí de cobertura de la información nos pasó también con farmacias donde había una subrepresentación muy fuerte de los datos oficiales del CISA respecto a la existencia de farmacias por ejemplo en Mendoza se notaba que había agujeros que no podían ser que no podían ser que se notaba que había distribuciones que parecían muy poco muy poco probables para una urbanización o para una zona de las características de la zona de Mendoza bien dejo abierta un poco la cuestión a nivel de preguntas y demás así que yo voy a cortar aquí bueno muchas gracias Germán sí tenemos dos preguntas en el chat y tenemos diría unos 15 minutos para quienes quieran hacer otras Ariel Wilkis quería hacer una pregunta pero antes de darle la palabra a Ariel leo las dos preguntas dirigidas a Daniel que realiza René Castro la primera es ¿cuáles fueron los puntos de corte para pasar una zona de color a otro en el mapa respecto al punto de referencia? y la segunda es si Telefónica es el único operador o existen otras empresas y qué participación del mercado tiene en todo caso Telefónica buenísimo la primera es no tiene una respuesta demasiado científica a ver si se puede ver ahí la verdad que elegimos los colores de tal forma que fuesen razonablemente visibles no poner demasiados y que fuesen aceptables para quienes tenían que mirarlo los colores están cortados por ni siquiera podría decir decibles en algunos lugares son decibles en otros no pero acá tenés en este cuadrito te muestra si se puede llegar a ver ahí cuáles son los porcentajes o cuál es la movilidad correspondiente a cada color entonces el primero va entre 0 y 15% el segundo entre 15 y 20 y así después van de 10 en 10 de 5 en 5 y en algún momento termina siendo de 30 a 40 realmente hicimos una gran cantidad de pruebas y encontramos que si poníamos más de 10 colores el mapa se hacía imposible de visualizar así que ahí es una cuestión de elección de 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 que fuese suficientemente elegante para mirarlo la otra pregunta sí es tiene una un análisis que puede ser un poco más interesante y que es una muy buena pregunta porque por supuesto que una de las de las primeras cuestiones que nos planteaban es Telefónica no es obviamente el único operador y no es la empresa que representa al 100% de los usuarios de teléfonos celulares sin embargo es por un lado la que tiene una de las participaciones de mercado más más altas es mayor al 30% recuerden que cuando se hizo la privatización de los teléfonos se dividió básicamente el país en dos zonas al norte y al sur de la avenida Rivadavia se definía en ese momento como si la avenida Rivadavia cruzase cruzase todo el país y Telefónica se quedó con la parte digamos de abajo del sur pero eso significa que tiene un market share digamos en la zona de la Patagonia en la provincia de Buenos Aires de Cuyo que supera el 40% en general mientras que en algunos lugares en particular tiene un market share en el norte sobre todo o en algunas zonas más rurales tiene un market share que es menor y de hecho hay una cosa que van a poder notar de cualquiera de estos grafiquitos van a ver que hay zonas que están en blanco esas zonas que están en blanco son zonas donde en general el market share por ejemplo acá en el norte de Telefónica es muy pequeño lo cual significa que hay muy pocos abonados y cuando el número de abonados en una determinada localidad caía debajo de un número que era del orden de 70 o 100 dependiendo de la zona decidíamos no dar información de movilidad en esa localidad porque dar información de movilidad en esa localidad era básicamente decir como se estaba moviendo cada uno de los 25 personas que tenían celulares y eso violaba condiciones de privacidad entonces ahí éramos cuidadosos pero en general el market share es altísimo y entonces estamos hablando es como hacer una encuesta básicamente sobre la situación en un determinado ítem de la sociedad contando con el 30% o el 40% de la población de encuestados desde el punto de vista estadístico es fabuloso por otro lado intentamos en algún momento ir hacia las otras compañías las otras compañías son claro y personal en este momento en algún momento charlamos con la gente de IBM para ver si podíamos hacer algo en conjunto con todos porque al gobierno le interesaba también sumar a las otras telefónicas la verdad es que ninguna de las otras dos compañías cuenta todavía con los recursos humanos informáticos necesarios para hacer este tipo de análisis realmente es muy complejo y los equipos de Big Data que tiene Telefónica están mucho más entrenados y acostumbrados y proveen soluciones proveen soluciones de este tipo a empresas y a gobiernos de hace mucho tiempo así que estaban listos para hacerlo el caso de personal por ejemplo recuerden que hace poco fue la unión Clarín Canal 13 personal Fivertel y están todavía en la etapa de equiparar sistemas entre ellos creo que lo que nos comentaron lleva dos o tres años más con los cuales realmente estaban sobrepasados como para este tipo de análisis con la gente de Claro tampoco pudimos llegar a ese contacto pero sinceramente desde el punto de vista estadístico contar con el 30 o 40% de los resultados era suficiente para establecer lo que nosotros necesitábamos voy a ir cerrando porque estamos sobre la hora no sin antes agradecerle profundamente a todos los que intervinieron me olvidé decir que se disculpó porque tenía un compromiso entonces no pudo estar en esta parte final también un agradecimiento de todas maneras para él espero que este sea una de las actividades de una serie posible dentro del centro ciencia y pensamiento que tiene como objetivo primordial diría poner en diálogo estos distintos saberes para potenciar lo que se hace dentro y fuera también por supuesto de la UNSAM así que les agradezco de nuevo les agradezco también a quienes se quedaron hasta escuchar esta conversación y espero encontrarlos esperemos encontrarnos en otras ocasiones gracias 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 por ver el video